... Analizando imagen por imagen es absolutamente inmóvil o sea, si una persona estuviese sosteniendo una luz con el viento a esa hora se tendría que mover o sea, es una luz muy estable es muy estable y muy intensa lo que pasa es que esa zona es de cualquier cantidad de fenómenos muy fuertes hay una base ovni ahí hay una base ovni frente a la playa Jaya Beach hay una base submarina ¿Qué puedes decirnos? ¿Qué es el señor Anthony? Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Chévere Buenos días, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? Adelante, ¿qué tal? Bienvenidos, adelante, adelante Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Y en dónde ustedes han visto este fenómeno más fuerte? Bueno, esta luz ¿Hace cuántos días? ¿Cuántos días? Decembre 1, el primer de diciembre Ah, el primer de diciembre Ok, ok The most prolific, the most dramatic Exacto Esta luz que la tomamos el 1 de diciembre la capturamos el 1 de diciembre es una de las más impresionantes porque normalmente se captura pequeños puntos de luz o esferas Esto va a contar que le voy a mostrar Pero nada como este No, anything Pero en such процесс We also seen the one from Yellow Tony I'm gonna show him the one from... Eyaya Otro ... We went to Playa Ah, Playa Eyaya Ah, Playa Eyaya Empress in Hear Ya Ya, there's a base O шт down if the floor hit Look at alright Where it hit up People are not possible No, it's impossible porque el agua está. Es una manifestación luminosa. Y espera un momentico que vas a ver lo siguiente. Nosotros empezamos, tenemos un láser. Este es un láser que tenemos nosotros. Ahí están apuntando. Estamos apuntando y tratando de hacerle señales. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Wow. Es muy exacto. Y esta luz que tú viste ahorita, la analizamos en el video, cuadro por cuadro. Ya. La luz es, comparada con cualquier luz, no puede ser más luz de celular, no puede ser más luz de estas de que uno se pone en la cabeza, porque es muy grande. Muy fuerte. Muy fuerte. Y lo otro es analizando imagen por imagen. ¿Sabes qué video es? 24, 40 imágenes. Claro, claro. Por segundo. Analizando imagen por imagen, es absolutamente inmóvil. Ya. O sea, si una persona estuviese sosteniendo una luz con el viento a esa hora, se tendría que mover. Se tendría que mover. O sea, es una luz muy estable. Es muy estable y muy intensa. Lo que pasa es que esa zona es de cualquier cantidad de fenómenos muy fuertes. Hay una base ovni ahí. Hay una base ovni. Frente a la playa Yaya Beach, hay una base submarina. Nosotros estuvimos ahí anoche. ¿Ah, sí? Subimos la montaña, el cerro Yaya. Estuvimos allí, este, observando, esperando. No pasó nada. Vimos una luz, este, rojo y verde al otro extremo. En la arena se vio de repente una luz roja y verde haciendo... Eso. Y luego, hacia el lado del mar, del océano, se vio otra amarilla y roja, que no son boyas. Bueno, siempre se ha dicho que frente a la playa Yaya hay una base submarina de ovnis. En realidad se habla de que en la costa central peruana hay dos bases submarinas. Una frente a la playa Yaya y la otra frente a la playa Chancay. En los dos lugares nosotros hemos tenido avistamientos ovnis. Y hay un caso muy interesante ocurrió en la playa Yaya hace más o menos 10 años, cuando un grupo de jóvenes, adolescentes, estaban acampando en la playa Yaya, cuando de pronto quisieron hacer una fogata, pero no tenían machos fósforos. Entonces, vieron que a lo lejos había una luz muy parecida a lo que te han visto. Y se dice, ah, es otra fogata. Entonces, yo voy a ir, uno de los, eran cuatro muchachos, cuatro chicos, y dijeron, yo voy a ir a recoger fuego, voy a pedir fuego de esa fogata para traerlo acá. Entonces, uno de ellos se separó. Eran chicos más o menos de 20 años, 20, 21 años los cuatro. Bueno, uno de ellos se aleja, va hacia esa luz, en la playa Yaya, y cuando se va acercando a esa otra fogata, a ese otro campamento, se perucata de algo muy, pero muy extraño. Que no era un campamento. Que no era una fogata. Lo que era, se fue un cuento, era una inmensa luz. Que brillaba y como de colores, que daba vueltas. Entonces, él se queda así, como hipnotizado, bien de esa luz, inmóvil. Y luego decide retornar. No recuerda más, ¿no? Pero le sigue retornando. Cuando retorna, él a su campamento, esto lo estaban esperando, otro de esos tres muchachos, le dice, hola chicos, ya llegué. ¿No? Pero, ¿sabes qué? No he traído fósforo, porque no era un campamento, era algo muy raro. Y de repente, los tres, lo quedan mirando, y se quedan mirando extrañados. Y él dice, hey, hey, chico, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran así? Y los tres estaban totalmente mudos. Entonces, chico, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? Y uno de ellos le dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo? Soy tu amigo. ¿Quién eres tú? Le dice. No, no, ¿por qué me dicen eso? Entonces, uno de ellos le alcanza un espejo. Y este joven, que se había alejado, agarra el espejo y se lo pone frente a su cara. Y lo que ve, lo deja francamente aterrorizado. Lo que ve, no era él. Era un hombre envejecido de unos cuarenta y tantos años. Un hombre de unos cuarenta y tantos años. De un cuarentón. O sea, era él, pero veinte años mayor. Entonces, él no podía creer lo que pasaba. Y al final se dieron cuenta que sí era él. Pero algo había pasado al acercarse a esa luz. Que había pasado veinte años, aparentemente para él, pero no para el entorno. Y lo que pasó fue de que, de repente, fueron cuatro chicos de veinte años, y regresaron tres de veinte y uno de cuarenta. Yo entrevisté, sobre este caso, a de esos cuatro, de un grupo de cuatro a dos de los chicos. Ahora son personas de cincuenta años, más o menos. Pero lamentablemente no he podido entrevistar todavía al personaje central, porque él ha viajado al Japón. Era un grupo de mis seis. Entonces, la Playa Yaya es una plaga en la que hay muchas experiencias de tipo. De hecho, uno de los grupos de contacto más importantes, más interesantes del Perú, que es el grupo Rama, siempre hacía sus colonelas allá en la Playa Yaya. Bueno, nosotros tenemos una historia ahí en Playa Yaya. Pasaron muchas cosas extrañas. Desde que llegamos al lugar y nos instalamos allí, solo cosas raras, diferentes. Y una de ellas fue que cuando nos estábamos yendo, eran las nueve, nueve y media de la noche, decidimos regresar. Y cuando estábamos caminando hacia el carro, había otro carro, aparentemente otro carro, que era, parecía como de la policía, siendo una luz súper intensa detrás de nuestro carro, iluminando, 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 iluminando. Nosotros nos quedamos, puede ser que sea la policía que está tratando de chequear de quién es ese carro que está allí estacionado en la arena, porque estábamos estacionados en la arena. Entonces, nosotros nos quedamos medio preocupados, como, ¿será que debemos acercarnos? No, cierto es que seguimos caminando y cuando ya el carro se va, la luz se apaga, se va. Cuando Rob comienza a manejar el carro, el estacionamiento es una parte, que es todo de arena, pero una parte es dura y otra es... Sí, así es. Quedamos atascados en la arena. Ok. Ahí llamamos para pedir un remolque y nos dijeron, el remolque va a llegar como a las once de la noche. Eran las nueve y media y nos dijimos, bueno, nada. A esperar. En esa espera, en tres oportunidades, vimos un carro, la camioneta blanca de la policía con las luces, que manejaba exactamente enfrente a nosotros, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Y era la policía? Era la policía en estas tres ocasiones. El otro carro que nos hizo las luces no supimos qué era. Hicimos luces de emergencia, los faroles altos, le hicimos señas. Estábamos como decirte, no sé, a doscientos metros del carro, de la policía pasando. En las tres oportunidades, no nos vieron. ¿No nos vieron? ¿No nos vieron? ¿O no quisieron acercarse a ustedes? No nos vieron. Ellos pasaban. Incluso en una de las oportunidades vino un camión de la policía, un carro de la policía, con esta luz gigante que va iluminando. Y yo le digo a los muchachos, empiecen a hacer ruido, toquen la corneta, hagan luces de emergencia, pongan luces de emergencia y muevan las luces altas, bajas, altas, bajas. ¿O es que no querían acercarse a ustedes? No, nosotros estábamos atascados en la arena con el carro. Ya. Y el carro de la policía pasaba en la carretera, detrás de la planta eléctrica. Claro. Como unos doscientos metros de nosotros, pero era visible. Era visible. El carro pasaba allí. Y estaba totalmente oscuro. O sea, las luces de emergencia, las luces de altas, tendrían que haberlas visto. Claro. Y tendrían que haberse acercado. Claro. En una de esas, uno de los carros de la policía usa la luz de esta gigante que ellos tienen para iluminar. Nos iluminan. Nosotros haciendo señalos tres, cambiando luces de emergencia, las luces del carro. Ellos hacen así, el paneo por la arena. Y siguen su camino. Es como si no los vieran. Es como si ellos eran invisibles. Éramos invisibles para ellos. O sea, tres personas haciendo señas con las luces del carro. Y ellos iluminando. Porque en un momento nos iluminaron completamente a nosotros. Y nosotros haciendo señas. Nada. Nada. Te extraño. Te extraño. Entonces, cuando uno pregunta, se pregunta si ellos, o sea, sea quienes sean ellos, extraterrestres, están ya entre nosotros, yo siempre cuento esta historia. O sea, ellos podrían estar viniendo, estar mezclados entre nosotros. Nosotros ni darnos cuenta, ¿no? Están entre nosotros en el tráfico. Y nosotros ni nos damos cuenta, ¿no? Gracias. 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 Gracias.